Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. El agua que tiene virtudes desintoxicadoras se usa los últimos días antes de una competición para secarse. Usada por los culturistas que buscan el estado de máxima definición, es una de esas aguas que está rodeada de la polémica. Sin estudios científicos que avalen sus posibles beneficios, algunos se atreven a catalogarla de veneno transparente. El agua es indispensable para la vida. Es necesario beber mucha agua para mantenerse hidratado, sobre todo los deportistas. El agua elimina muchas impurezas y toxinas del cuerpo a través de la orina y las heces. La máxima expresión del agua pura es el agua destilada, que ha sido purificada o limpiada mediante destilación. En este proceso se eliminan casi todas las impurezas presentes en el agua común. Destilar es el acto de filtrar o separar una sustancia volátil de otra fija a través de la aplicación de calor, para luego enfriar su vapor y convertirla otra vez en líquido. El resultado es agua sin impurezas. Sus defensores afirman que el agua destilada mejora la salud, pues carece de sustancias peligrosas. Sus detractores afirman que es peligrosa, pues priva diones de potasio y de sodio a las células, alterando el equilibrio de los electrolitos del cuerpo. La mayoría de científicos no aconsejan un uso excesivo de agua destilada. Con la aparición del agua embotellada y de aguas potabilizadas, el agua destilada cayó en desuso. El agua destilada carece de iones de fluoruro, que lleva al agua del grifo, supuestamente para reducir las caries. También carece de sales minerales. Y aunque tiene grandes aportes de cloro para asegurar su potabilidad, muchos defienden que el agua del grifo es bastante pura y dicen que es casi destilada, por lo que no es necesario comprar una destiladora. Pero el conde sabe que el agua desde las plantas potabilizadoras hasta nuestros hogares recorre una sucia red, que llena el agua de miles de compuestos diferentes. El boro es uno de los más polémicos. Los trialometanos se sabe que son cancerígenos. El agua que arrastra los minerales de tu cuerpo, algo que puede ser peligroso, se usa desde tiempos inmemoriales. En Pakistán se descubrió un aparato de destilación que data 3000 años antes de Cristo. Los babilonios de la antigua Mesopotamia conocían una forma primitiva de destilación. En Egipto, en China y en el mundo árabe también se usaba esta técnica. Hoy en día el agua destilada tiene diferentes y múltiples usos. Es usada para limpieza, para regar las plantas, para efectuar limpiezas faciales, para baterías y por supuesto para consumo humano. Algunos defienden que el agua destilada baja la presión arterial y los niveles de glucosa en sangre. Otros dicen que no ayudan la hidratación, ni a los riñones. Más bien al contrario. En el culturismo, con su uso se pretende potenciar la pérdida de sodio. Sirve para eliminar el fluido subcutáneo. Algunos la emplean para evitar el uso de diuréticos. Pero hay que saber muy bien lo que se hace. Hay que saber jugar con el potasio y el magnesio, para evitar la pérdida de agua intramuscular. Y aunque el agua destilada es más ácida que la del grifo, su acidez para la mayoría no es peligrosa. Aunque hay datos que demuestran que el pH se reduce a menos de 5,5, frente al 7,4 que se traduce en alcalino. Los defensores del agua destilada afirman que si obtienes los minerales de los alimentos, no pasará nada, pues los repones con la dieta. Hay que señalar que es muy distinto usar agua destilada en los días previos a una competición, a generalizar su uso, a consumirla de modo diario. Para Hugo Bandán una pregunta sigue quedando en el aire. ¿El agua destilada puede matarnos o sanarnos? ¿El agua destilada puede matarnos? 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 ¿El agua destilada puede matarnos?